Hola nuevamente, bueno vamos a comenzar con el contenido Google porque son las herramientas de Google las que vamos a ver a lo largo de esta capacitación en primer lugar lo primero que debemos verificar es que en el dispositivo donde vamos a trabajar hoy tengamos conectividad a internet ¿Cómo lo verificamos a esto? Esta es mi computadora en la parte inferior derecha tenemos distintos tipos de iconos pequeños y hay uno, en mi caso aparece una computadora que está porque estoy conectado vía cable lo voy a desconectar el cable ahora y va a quedar una especie de globo terráqueo que me indica o en otras computadoras dependiendo de que versión de Windows tengan les va a aparecer como aparece en este momento un punto con distintas ondas nosotros hacemos un clic ahí y nos muestra todas las conexiones disponibles y la conexión wifi a la cual nosotros estamos conectados ahora vuelvo a conectar el cable fíjense conexión ethernet o sea conexión cableada también estoy conectado yo normalmente lo que hago es desactivar el wifi de mi computadora y estar guía cable que es una conexión más fiel que el wifi perfecto verificado esto en la computadora luego lo vamos a ver en el teléfono celular como ya estamos conectados a internet habíamos hablado en el vídeo anterior de que necesitamos distintos tipos de aplicaciones dentro de una computadora para poder realizar distintos tipos de tareas en este caso necesitamos navegar a través de internet acceder a la información que tiene las computadoras o los servidores de Google para ello vamos a utilizar una aplicación que se denomina navegador si quisiéramos clasificar al navegador dentro de los tipos de aplicaciones que hemos mencionado en el vídeo anterior y la verdad que los navegadores nos permiten hacer todo tipo de acciones nos permiten crear, nos permiten producir, nos permiten interactuar es decir que viene a ser el aporte de acceso a todos los servicios de internet los navegadores más conocidos son los que tenemos acá en pantalla los más conocidos y los más usados el Chrome, el navegador Chrome es el navegador de Google es la aplicación que Google ha creado para navegar a través de internet hoy es uno de los más usados en el mundo nosotros de hecho vamos a utilizar este navegador para lo que se va a explicar hoy Firefox, Mozilla Firefox también es otro navegador que en un momento fue el más usado hasta que nació Chrome y tenemos el ya conocido Internet Explorer el antiguo Internet Explorer que ha sido catalogado dentro de las redes como el navegador más lento y por ese motivo Microsoft ha ido evolucionando el logo, el nombre hasta el día de hoy que hace muy poquito ha lanzado y lo ha presentado como Microsoft Edge que es un navegador bastante rápido han mejorado muchísimo en comparación con las versiones anteriores de este mismo navegador perfecto, ahora sí vamos a Google ¡Gracias! ¡Gracias!